Conversamos con Jenny Acevedo, titular del Centro de Estudio de Cosmetología y Estética. Y esta semana les cuento que tenemos la distribución de productos cosméticos Tierra del Volcán y Rusearei. Vayamos por partes, ¿qué es Tierra del Volcán? Tierra del Volcán es una marca excelente, viene de Mendoza, que está exclusivamente fabricada con agua termal, que tiene muchísimos beneficios. Entonces todos estos productos son hipoalergénicos y no se consigue en ningún lado, no se consigue en farmacias, no se consigue por venta de catálogo. Se consigue solo acá, en Misiones 1470 y son productos exclusivos para esteticistas, cosmetólogas, todo el área de la estética en general. ¿No es el único producto que traen? No, no, tenemos Rusearei también, que es una línea que viene de Córdoba Capital. También somos distribuidores de esa línea. ¿Una de las representantes de la marca estuvo en tu jornada disciplinaria? Exactamente, estuvo en septiembre, así que ya estamos programando el año que viene que puedan venir representantes de las dos líneas de productos cosméticos, que es muy amplia porque tiene distintos productos, variedad de productos para cada tipo de piel, muchos productos con ácido hialurónico, que van a nutrir mucho, va a dar mucha humectación, atenuando las líneas de expresión, muchos productos lipolíticos que van a favorecer la eliminación de grasas, productos que son exclusivos para profesionales de la estética. En otro orden de cosas, ¿cómo marcha la venta de las tarjetas para la fiesta de fin de año? Y ya quedan pocas, realmente pocas tarjetas, así que pueden acercarse a buscar las que faltan, realmente nos están quedando 20 o 30 solamente.